La recomendación de esta semana recae en la obra Fronteras de Edgar Chías, obra fronteriza desarrollada a partir de Saganash del quebequense Jean-François Caron. Se propone indagar en los conflictos identitarios de hombres a disgusto con el mestizaje que los define, revisar la función de las nuevas tecnologías aplicadas a la vida contemporánea y lanza una mirada a la condición moderna del amor y la pertenencia. Fronteras, en palabras de Edgar Chías, es un proyecto escénico transdisciplinar que no habla de tolerancia, que no pretende conciliar, sino que exhibe las heridas del hombre contemporáneo y muestra las fricciones que genera la convivencia obligada con lo amenazante. Ese otro que es otro, porque suponemos que el mundo comienza y termina en nosotros, como medida de las cosas. Fronteras se presenta hasta el 6 de diciembre en el Teatro Julio Castillo. Jueves y viernes, 20 horas. Sábados, 19 horas y domingo, 18 horas. Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, sin número, atrás del Auditorio Nacional. Es que a la rabia se las da comiendo el hambre. Vamos, que está mal dirigida. Yo no digo que no haya disparos, sino que no se apuntan a quien debe recibirlos. ¿Tú contra quién disparas? Disparas. Quizá no seas de acá. Seguro que no verás la cinta. ¿Eres de acá? Estarás como yo. Y si estás como yo, estás del otro lado. Estás del otro lado. Y del otro lado, ¿qué ves? ¿Me estabas escuchando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno, tranquila, ya me dirás. Descansa. 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 Gracias por ver el video.